Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua Esto un, esto un, esto un, esto un Esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua Esto un, esto un, esto un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la niña Stone, stone, Stone Party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la niña Stone, stone, Stone Party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la Stone 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 party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la Stone Stone party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la Stone Stone party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la Stone party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Stone, stone, stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Stone, stone, stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Stone, stone, stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche Stone, stone, stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche Stone, stone, stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche Stone, stone, stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche Stone, 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 stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Stone, stone, stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Stone, stone, stone party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Stone, stone, stone party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la n- Stone, stone, stone party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la n- Stone, stone, stone party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Agua Esto es un Esto es un Esto es un party Por debajo el agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Agua